Buenos días, tardes o noches, independientemente de cuando veas este video. Eh, hace unos días, o para ser más exactos, hace más de una semana, dejé un video donde tenían que dejar sus preguntas en los comentarios. Y bueno, terminó siendo 900 preguntas, pero obviamente tuve que seleccionar algunas que considero que son más importantes y que tienen temas para aclarar. Sin más que decir, empecemos. Sanz, ¿por qué eres tan sexy? Esto es una Bicupi referencia. ¿Por qué tú eres tan sexy? Por si la gente no sabe qué son los Bicupis o qué somos los Bicupis. Somos un grupo de amigos en donde pues hacemos varias cosas, varios proyectos dentro de nuestro grupo. Yo formo parte de ellos Desde hace más de dos años A pesar de haber estado inactivo Lo siento Coife Y pues nada, de ahí conozco Algunos fan de us como a Coife Y como a Marshall Que también me está ayudando con la boterilla Pues si quieren checar Más de ellos ya que Están preparando algunas cosas Como por ejemplo un mug de Free and Night Funkin Pueden ir a su canal El canal de Big Coopies O si no al canal de Coife A cualquiera de los dos Va a aparecer ahí noticias sobre eso ¿Piensas dedicarte a esto del FanDub? Y llegar a hacer doblaje ¿Te gustaría? Saludos desde Big Coopies Eh... ¿Pienso dedicarme al FanDub? Pues la verdad al 100% no Pero... Llegar a hacer algún doblaje De una película o algún videojuego Si sería genial Eso sí me gustaría Time también es Big Coopies De hecho todos los que salgan Saludos desde Big Coopies Van a ser Big Coopies ¿Cuáles son los personajes que interpretes Que sean tus favoritos? Dan, sácame del sótano por favor Saludos desde Big Coopies Mi... Personajes favoritos Pues digamos que es Pico y Boyfriend Son las voces que más me salen Y que... Bueno Que más fáciles de hacer Así que digamos que sí es a dos No porque te está revelando Así que no te voy a sacar del sótano Coife Sube la parte 4 No más mes tenebroso Sube la... Y también el especial No sé si esto sea probable Pero... ¿Subirás algún otro contenido Aparte de los FanDubes? Si es así ¿Qué sería? Saludos desde Big Coopies Subir otro contenido Como dije Estoy subiendo este... Algunas temáticas que hago en Discord No creo que suba Gameplays Porque creo que he visto preguntas Y voy a subir Gameplays Que no creo Solo... Bueno También dependiendo de lo que pase en el futuro No sé qué vaya a pasar Pero... Al menos otro contenido Que estoy subiendo ahora Serían las cosas que hago en Discord Las temáticas Pregunta número 5 Por el colo de la Inco ¿Qué otros personajes sabes doblar al 100%? Posdata Boyfriend Mickey Mouse Doblar al 100% Digamos que no Pero... Que me guste doblar Otro personaje sería Sans ¿Cómo que Mickey Mouse? ¿Te gustaría estudiar la carrera de actor Para trabajar en el doblaje de películas O series de televisión? Un saludo desde Big Coopies Eh... Zack Pues como le dije a... A Time Este... Pues... Sí que me gustaría Pero estudiar En sí... Dedicarme al 100% Quizás en un futuro De momento creo que tengo otras cosas en mente En cuanto a lo profesional Y el trabajo y todo eso Me podrías mandar un saludo Mañana es mi cumpleaños Ay no mames Esto fue hace una semana No Silvia Este... Feliz cumpleaños Re-contra-trasado Lo lamento mucho ¿Me ayudarías a hacer un FanDub? Claro Escríbeme por Instagram De hecho Ahí pueden Si alguien quiere que le ayuden a algún FanDub Me escribe por Instagram Y ya está No hay problemas Pero no me escribas por Instagram No me spames Quiero participar en tus FanDub Y tal Porque ahí si no te voy a responder ¿Qué te animó a abrir este canal? ¿Qué te animó a comenzar a hacer Dubs? ¿Qué te animó a abrirte este canal? Pues la verdad Como dije El hecho de hacer FanDubs El hecho de hacer Una voz A un personaje Antes hacía mucho Sans Y por eso es que Ven que Mioke se parece a Sans Por ese motivo Y bueno Es una larga historia Y bueno Lo que me animó a hacer Dubs Es el hecho de pues De darle voz a un personaje Básicamente Es genial Por cierto Tus cómics son muy buenos Me da de comer Arre Boyfriend por Girlfriend Boyfriend por Pico Boyfriend por Girlfriend O Boyfriend por Pico Ahmm Digamos que Boyfriend por Girlfriend No es un chip Sino una pareja real Canon del juego Y si me voy a quedar con ellos Porque Boyfriend por Pico Pues Jejeje ¿Cuál es tu serie animada O película? Eh Yo no tengo una serie animada Si me lo preguntas Por mi No se si has preguntado Por cual es tu serie favorita O algo así Pero ya que estamos aquí Vamos a hacer un poco de spam Eh Participo en una serie Que se llama TBA The Bombastic Rebenters De GoF Participo haciendo La voz de Michito De este gatito de aquí Así que Si les interesa Pueden ir a verla Aquí les voy a dejar Este La Aquí les voy a dejar La tarjeta Para que puedan ir a verla ¿Cuál es tu juego favorito? Mi videojuego favorito Es Andarte Sé que me van a matar Algunos fans de Free Night Function ¿Eres o no eres? ¿De dónde sacas los cómics? ¿Usas un modificador de voz? Los cómics los saco de Instagram Aunque algunas veces de Facebook O de Twitter Independientemente de donde los encuentre Y suelo usar modificador de voz Solo para voces Que sean como la de Lemon Demon Y otros Para que no se oiga tag igual ¿Crees que debería hacer fan dudes? ¿Y qué tan difícil es? Si quieres hacerlo Y gustas Puedes hacerlo No hay problema No importa si tengas pocas visitas Lo importante es Que disfrutes haciendo el video No es tan difícil de hecho Pero Si es Dependiendo de Que lo vas a hacer Por ejemplo Si es un cómic Es mucho más fácil No tienes que alinear una voz Pero si es una animación Entonces sí Para que se oiga Mucho mejor Independientemente también De cómo quieras hacerlo ¿Shit favorito? No tengo un chit favorito Pero digamos Que si tendría que escoger uno Sería el Wigty por Karol ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito Es el fútbol De hecho Lo practicaba mucho Antes de que llegara la pandemia Lamentablemente Esta llegó Y bueno Efe ¿Vas a hacer cómics De algún otro contenido? Un saludo Matías Y Pues claro De hecho Empecé a hacer cómics De Undertale Incluso estoy haciendo Algunas temáticas Con los suscriptores En Discord Si no sabes De qué hablo Puedes ver este video Que estará apareciendo Aquí en la tarjeta O si no Entrará al grupo De Discord Recomendable No se siente tan diferente Pero es bonito Darle voz a un personaje Y la voz más difícil De hacer Es la de Lemon Demon Porque no tiene Una tonalidad exacta Si al menos Esa es la que me resulta Más difícil ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estás? ¿Tienes novia? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te gusta subir contenido De Freedite Night Funkin? Hay demasiadas preguntas Voy a contestar muy rápido Tengo más de 18 años No voy a decir Mi edad exacta Estoy bien Sí, tengo una novia Mi nombre Puedes llamarme Dan Dan Dux Dan Apellido Dux Y sí Me gusta subir contenido De Freedite Night Funkin Si no No subir a sus FanDux ¿Cuál es el video Que más te ha costado hacer? No existe un video En específico Si no Es más Hacer las recopilaciones De cómics Me toma mucho más tiempo ¿Cuánto tiempo Te tardas en hacer Un FanDub largo? Independientemente De las voces Y de todo lo que Tenga que juntar ahí Digamos Que Editándolos Sería Algunas horas del día ¿Tú haces las voces De todos los personajes Masculinos? ¿O alguien te ayuda? No Yo no hago todas las voces De los personajes masculinos De hecho Todas las personas Que me ayudan Siempre los dejo En la descripción Así que Pueden fijarse En la descripción Y ahí pueden ver Quien me ayudó A hacer tal voz De cual ¿Qué te inspiró A hacer doblajes En Youtube? Sí No tengo mucha Inspiración En cuanto a Alguien Pero digamos Que Si tuviera que tomar Un Youtuber Inspiración O algo así Sería Sombra Oscura Creo que Es la mayoría De todos La verdad No lo sé ¿Cuál es tu comida Favorita? Mi comida favorita Es el puré De papas No voy a decirle Por qué Pero Nah Tomen en cuenta Eso nada más Respecto al server De Discord ¿Por qué Verder es tan Gil? ¿Harías Fandu de Jojos? Dale Verder Te dijeron Gil Banéalo Banéalo Hacer un Fandu de Jojos Lo veo Complicadísimo Así que Digamos Que Probablemente No Fandu que más Te costó Hacer Fandu que más Me costó Hacer Como dije Me cuesta Hacer más Los fandu de Las recopilaciones De cómics Y saludos Desde Chile Un saludito Para Chile ¿Cuál es tu mod Favorito? Mi mod Favorito Podría estarse Peleando Entre el de Saurvain Y el de Witty Tampoco es que Vean muchos Mods Así que Perdón Me inspiró Más el amor Al arte Y el amor A hacer Dos Fandux Y el amor Al dinero Ah no mentira No Eso no No pero Si es más El amor A hacer El Fandux Un saludo Juliana Y bueno Me alegra Que te gusten Los cómics Turbios La verdad Espero que Me paran Fundando Por eso ¿Cómo has Llevado La cuarentena? ¿Algún Consejo Para Dobladores Principiantes? La verdad La cuarentena La he Pasado Pues Bien Digamos Que Tampoco Es tan Malo Quedarse En Casa Así que Bueno Es por tu Seguridad Y espero Que También Todos Los Suscriptores Estén Bien Y La verdad Yo no Soy Un Doblador Yo soy Un Fandux No me Considero Doblador Porque No hago Esto A manera Profesional Pero Tampoco Soy Tan O sea No soy Profesional Soy Principiante También Así Así que Bueno Pero Si tuviera Que Dar Un Consejo Y a pesar De que Suene Lo más Cliché Posible Si quieres Hacer la Voz De un Personaje Puedes Hacerla O sea Practica Practicala Practicala Y vas a ver Que si te va a salir La verdad Estoy seguro De eso Yo antes No tenía Una voz Tan gruesa Y quería Hacer a Sans Y la Practiqué La Practiqué Y bueno Terminó La voz Que ahora Están Escuchando Las personas Que me ayudan A hacer Los doblajes Siempre Están En la Descripción Ya lo Dije Pueden Checar Ahí Bueno En esta Descripción No Sino En la Descripción De cada Video Y un Saludo Melanie El Consejo Ya lo Di Pueden Practicar Practicala La voz Del Personaje Hasta Que Les Salga Y Pues La Verdad Creo Que el Único Problema De Mi Canal Al Menos Viéndomelo Yo Osea Al Menos Viéndolo De Mi Manera Al Menos No Se Crítica Autocrítica Al Menos Por Fuera Sería El Audio ¿De dónde Sos? Y ¿Qué Planes Futuros Tienes Para El Canal? Soy De Perú Y Planes Para El Futuro Pues Pienso Seguir Haciendo Temáticas En Discord Y Haciendo Fan De Este Momento No Pienso Otra Cosa Es Extraño Hacer Sonidos Como Gemir O Llorar Al Menos Si es For Fan Du Cuando Lo Subes Tú Supongo Que Se Siente Normal Pero Imagina Doblar Una Película Algún Videojuego Creo Que Si Se 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 Sentir No Se Mejor No Se Que Palabra Usar Es Extraño Si Es Extraño La Verdad En Especial Cuando Vives Con Una Familia Es Extraño Cuando Tienes Que Hacer Esos Sonidos Y Te Van Escuchar De Echo Me Están Escuchando Justo Ahora X Que Video Piensas Hacer En El Futuro Haras Tu Propio Mod De Freeday Night Funking Un Saludo Ena Y Pues Ya Lo Dije Los Videos Que Su O Bueno Que Pienso Hacer Va A Seguir Haciendo FanDux Y Hacer Temáticas De Discord Unete Al Discord Yo No Estoy Haciendo Todos Cogí Pero La verdad No Alcanzaron En Este Video Y Nada Gracias A Pic Por Colaborar En Este Video Y Bueno Eso Nos Vemos